¿Cuál es el billete más caro del mundo? El billete más caro del mundo es el billete de 100.000 dólares estadounidenses. Fue emitido en 1934 por el Tesoro de los Estados Unidos y lleva la imagen del estadounidense Woodrow Wilson en el anverso presidente número 28 de los Estados Unidos. Este billete no fue puesto en circulación y fue utilizado únicamente para transacciones entre bancos y el gobierno. Hoy en día, solo se conocen alrededor de 300 ejemplares de este billete y su valor puede superar el millón de dólares en subastas. Sin embargo, debido a su rareza y alto valor, este billete no es utilizado en transacciones comerciales normales.